Fui a buscar una pelota, una pelota imposible, una pelota a la que no iba a llegar, no había forma de llegar a esa pelota, pero soy un tarado, ok? Y fui a buscar esa pelota y terminé en el hospital, loco, son las 10 de la noche, parece mentira, 10 de la noche, 10 de la noche, terminé en el hospital, loco. Tengo el hombro dislocado y la clavícula quebrada, y lo peor de todo es que posiblemente ya no pueda volver a jugar fútbol, lo cual a mí me aterra, es realmente una verdadera pesadilla, no volver a jugar fútbol, me muero. Pero lo más importante que he visto en todo este tiempo, me reventé el hombro el jueves 13, ok? Y me operan mañana, mañana martes 18. Lo más importante ha sido la presencia de Dios en todo momento, en todo momento la presencia de Dios, lo cual es sentido, pero con una claridad increíble. Es una cosa increíble. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Espero volver al fútbol, loco, espero volver al fútbol, no puedo dejar de jugar pelota.